El pi tiene que cantar de intoxicado, pero después yo abandono, entonces ahora estoy por armar el Chompira que canta con la voz del Chompira, oye Boti Boti, y toca el topo, toca Melina Marchelo, la hija del violero de Alma Fuerte, La Bata, Melina, el topo, vamos a ver si se da, viste, pero está todo ahí, no porque vamos, más papo, más, riff, y después en lo que la voz no es corte, intoxicado, porque había grabado, te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer un dañolito, viste, pero ahora le metí otra más, 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 más brusco, vamos a caber con el chaval tan enamorado, vamos.